La mañana de este martes, sujetos armados asesinaron a dos varones en la entrada al autódromo del vecino municipio de Aquileserdán. Arrancándoles casi de manera inmediata la vida, los cadáveres fueron localizados por las autoridades policíacas de aquel municipio. En el lugar donde se perpetró el crimen, se encontraron los cadáveres de dos hombres, ambos de una edad aproximada a los 35 años. Uno tiraba atrás de un vehículo Nissan color dorado de la línea Centra con placas EFA 3575 del estado de Chihuahua y otro en medio de la pista del autódromo. El primero vestía una playera de tirantes de color blanco y pantalón de mezclilla, mientras el segundo una playera blanca con rayas negras y pantalón café. Hasta estos momentos sus identidades permanecen desconocidas. Informa TV Diario.